Locatarios y locatarias del mercado Hidalgo andan bien con tenis y como nenes con papos nuevos después de conocer que la federación les echará la mano para dignificar el piso del centenario espacio comercial en donde por años se han ganado la vida y en aras de dignificar y hacer más seguro el transitar por sus pasillos. Y estos trabajos se lograron gracias a la gestión hecha por el gobierno que encabeza Alejandro Navarro Saldaña. No, se requieren de los dos trabajos, de los dos lugares para salir adelante. Durante su estancia aquí en el mercado, ¿alguna vez vio que se hubiera cambiado el piso? No. ¿O es el mismo piso que ha habido? Es el mismo piso original, es el original. ¿Ya ahorita? Sí, es el original. Entonces, ¿cómo ve esta noticia de que se le va a rehabilitar el piso? Pero supuestamente ya está medio chueco, medio sumido, medio dañado. Sí, hay muchas fallas, hay muchos deterioros con los cambios que le han hecho en la introducción del cableado, de los drenajes, los drenajes, todos esos fallas. Y entonces dejaron algunos tubos, una batería muy superficial y se tendría que remeter más para que se liberara el piso. Entonces ya hace falta algo así. Así es, sí, porque es un peligro para la gente, el traducente se puede, este, tener un accidente. A ver, aquí, tenéis una vuelta por el piso, sí, es cierto, ya está muy accidentado, o sea, cucho, vean nada más, les faltan muchos pisos aquí, al piso, aquí, del mercado, Hidalgo. A ver, no se esconda, una preguntita, ¿ya les van a rehabilitar el piso del mercado, Hidalgo? ¿Ya les avisaron? Claro. A ver, ¿qué les han dicho cuando arrancan las obras? ¿Qué tipo de piso va a haber aquí en el mercado? No, simplemente nos dijeron que apenas está en licitación y no saben quién la va a hacer y hasta que tengan algo nos van a avisar. Pero, ¿cómo ven esa noticia? Vemos de que ya está todo chimuelo, ya está todo desgastado el piso, ¿no? Pues claro que es una muy buena noticia, de hecho, le han invertido mucho dinero en esa administración, al mercado, Hidalgo. Al mercado, ¿no saben cuándo arrancarían los trabajos? Eso sí lo sabemos. ¿Qué es lo que muestra aquí el piso? ¿Es por primera vez se va a cambiar el piso? Dicen que es el piso original, ¿no? Bueno, mira, original, original sería, ¿qué te puedo decir? Creo que lo pusieron en los cuarentas, por ahí decirlo original. Sí, sí. Pero de todos modos se pudiera considerar que, no sé, que está bien hecho y que lo vuelvan a hacer igual. Sí, porque de las malhechuras que han hecho, son por, son como parches nada más, no se ve mal. Son como parches, no, se ve horrible, ¿sí? Yo creo que ellos lo van a dejar liso. O sea, que muy buena noticia, entonces. Sí, muy buena noticia. Martín, gracias, Martín. No, de nada.